El cielo que me das Si tú y yo no somos, tú y yo no somos nada de nadie Las huellas del aire, si tú y yo no somos, tú y yo no somos más Existe un paraíso que enciendes y que apagas Rompiendo el corazón contra el sol y este cielo es de un dios Que probablemente yo no me merezco El cielo que me das amor, los cielos que me dan dolor El cielo que me haces el sol, donde haces de amor Inbordable, a ser inolvidable De alas, de tiempo, de tanto que siento Si tú y yo no somos, tú y yo no somos libres Y presos en amor de besos Si tú y yo no somos, tú y yo no somos más En este paraíso que aprendes y me apagas Rompiendo el corazón contra el sol y este cielo es de un dios Que probablemente yo no me merezco El cielo que me das amor, los cielos que me dan dolor El cielo que me haces el sol, donde haces de amor Inbordable, a ser inolvidable El cielo que me das amor, los cielos que me dan dolor De lo que me das amor, los cielos que me dan dolor Tú y yo somos, tú y yo no somos, tú o yo Somos, tú y yo no somos, tú o yo Somos, tú y yo no somos, tú o yo Somos tú y yo, no todos los vientos se merecen un vuelo No todos los rezos merecen un dios, no todos los celos se merecen un infierno Ni todos los fríos merecen calor, a veces me pregunto si será Que yo no me merezco, es lo que me das, es lo que me das, amor Es de los que me das, es lo que me das, es el sol, no me haces de amor Imposible, la fe inolvidable, es lo que me das, amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.